Esta puede ser una fuente continua en el tiempo. Esta es una fuente continua en el tiempo. Pero podríamos estar mirando fuentes alternas de voltaje o de corriente en el tiempo. Lo que me interesa es estar probando en este momento lo que son fuentes alternas para ver su comportamiento del diodo. Entonces podría estar trayendo una fuente de estas que sea como alterna, por ejemplo esta. ¿Vale? Y cambiar los voltajes. Ir cambiando los voltajes. Si coloco esta, estas son fuentes continuas, ¿sí? Continuas en el tiempo. Esa no me serviría. Traer, por ejemplo, una tierra sería bueno por aquí. Traemos una tierra que más podríamos estar trayendo de aquí. La fuente, bueno, graficación. Ahorita vamos a tomar lectura de la graficación. Cuando se enfrenta a esto ante un diodo. Si vieron donde le di, acá, donde están los transistores, el símbolo de transistores le doy. Y podríamos ir sacando un diodito. ¿Sí? Este no, este no, este. Este es un diodo zener, este es un poco por acá. Me interesa un diodito. Por ejemplo, este diodito. ¿Vale? Para montar nuestro circuito. Estos son los componentes que requiero para el día de hoy, como ir montándolo y ver la graficación de este elemento. ¿Qué es la idea? Pues la idea de todo esto es que podamos ver por aquí en la gráfica. ¿Sí? ¿Qué va a estar pasando si tenemos un solo diodo? ¿Se acuerdan cómo están compuestos los diodos en nuestro circuito de dos diodos? ¿Qué va a pasar en el circuito si está compuesto por dos diodos? Y necesitamos ingresarle a este otro elemento, que era la qué? La resistencia. Un elemento pasivo. Entonces traigamos una resistencia por ahí. Y una resistencia lo teníamos compuesto como el circuito por acá. ¿Vale? Entonces por aquí estaba la fuente, la fuente pasaba al diodo, el diodo pasaba a la resistencia y pasaba por acá. Ahora sí se acuerdan también, teníamos un retorno en toda la mitad. Entonces se retornaba por aquí, cerrábamos el circuito al diodo principal y podríamos ver el comportamiento cuando está esto frente a quién? Solo un diodo. Cogemos, lo cerramos. De aquí cogemos y lo cerramos. ¿Vale? Y de aquí cogemos y lo cerramos. Pero si el circuito lo queremos ver comportado frente a dos diodos, entonces debería tan solo hacer el canal de retorno para este diodo y cerrar este diodo. Cerrar este diodo. Ya tenemos nuestro circuito cerrado. ¿Vale? Voy a colocar una tierrita. Voy a colocar una tierra por aquí. Vamos a estar colocando una tierra por aquí. Y pues yo creo que acá ya se puede estar haciendo el levantamiento de este circuito. Cuando hay un solo diodo o cuando hay dos. Cuando hay un solo diodo voy a borrar, voy a borrar este canal. Borraría este canal y este canal para que quede nuestro vídeo. Gráfica solo con esto. ¿Dónde colocaríamos, dónde conectaríamos el diodo para saber si está bueno o no? Donde observen diodo. Si observamos por aquí. El símbolo del diodo. Donde observen el símbolo del diodo. Para medir si el diodo está bueno o no. Pues vamos y lo marcamos hasta ahí. Que la flechita nos vaya quedando. Ahí donde está el símbolo del diodo. Multímetro prendido. Prender el multímetro. Y las ondas entrarían. ¿A dónde? Entrarían por aquí. Donde está el símbolo del diodo. Aquí en este caso. Ahí se puede ver bien el símbolo del diodo. Ya estaría listo para hacer la medida de un diodo de silicio. O un diodo de germanio. Lo prendemos. Y al medirlo. ¿Sí? Debería estar marcando aquí un pequeño voltaje. Que cobra el diodo de peaje. Es decir, si es de los diodos genéricos de silicio. Te debería estar marcando un peaje como de 0.7 voltios. Si no lo está marcando. Si no lo está marcando. Quiere decir que el diodo pueda estar dañado. Segundo elemento. Sería el osciloscopio. Para poder ver la gráfica de ese diodo. El comportamiento de ese diodo. Si está bueno o no. ¿Vale? Para eso vamos a utilizar este simulador. Entonces, cuando viene un diodo. ¿Cómo se comporta esto ante el voltaje alterno? Va a permitir solo que pase la onda ¿qué? Que pase nuestra onda positiva región alta. Está pasando la región positiva alta. Y la región positiva. La región negativa. No está pasando. Entonces, nos está permitiendo que pase esta parte. Es como un switch. El switch deja pasar. Solo la región positiva y la región negativa. No la deja pasar. ¿Bien? La región positiva. La roja la deja pasar. La negra no la deja pasar. Ahí no hay ningún elemento que pueda pasar. Sería ante una... ¿Cómo podemos medir el diodo? Si el diodo con el multímetro. Desmarca el 0.7. Y si es un diodo. Características de silicio. Que consuma un peaje de 0.7. Está bueno. Si no. No hay más. No hay más que decir. Ahora. Si el diodo. En los tipos de diodos que teníamos. Si el diodo es, por ejemplo, como este. Un diodo que. Un diodo LED. Diodo emisor de luz. Al colocarlo. Donde les decía ahorita el multímetro. Al colocarlo aquí. Cuando colocáramos por acá. Si observamos ahí. Está el símbolo del diodo. ¿Cierto? Fuera del voltaje que les va a marcar ahí. Te diría a prender. Si estamos colocando que el ánodo. En la sonda positiva. Y el cátodo. En la sonda negativa. Nos debería prender. ¿Quién? Nuestro diodo LED emisor de luz. Si es un diodo normalito. Como este. Debería estar gastando 0.7 voltios. ¿Vale? Al hacer la lectura del diodo. Entonces debería. Nuestro primer elemento. Como de sustentación. Saber si. El elemento está bueno. O no está bueno. Para hacer un. Mantenimiento correctivo. Ahora. Segundo. Si después de eso. Quedan con las dudas. Si el diodo sigue bueno o no. Entonces. Con un osciloscopio. Segundo elemento. De medición. Que podemos usar. Muy usado en nosotros. Los ingenieros electrónicos. Nosotros. La parte de la. El área. Electrónica. Entonces. Con el osciloscopio. Podemos ver la gráfica. Que está sacando el diodo. Vamos a estar mirando. Como sale la. La lectura de ese diodo. Si nos está marcando. Que todo está. En una región plana. Si todo esto está en plano. Pues esta parte está dañada. Si esto está. En plano. Podría ser que este está bueno. Pero hay que prestarle. Atención. A esta parte. Prestarles cierta atención. A esta parte. Bueno. Este es el aventaje. Que podemos tener. Allí en Fritzing. Que vamos viendo. Como nos va quedando. Nuestro montaje. Cierto. Tenemos la resistencia. Necesitaríamos una fuente de voltaje. La fuente de voltaje. Llame por aquí. Llame. Un básico. Mínimo. Fuente de arduino. No. Arduino no quiero. Esto tampoco. Necesitaría una fuente de voltaje. Entonces le colocamos al circuito. Tierrita. Tiene la tierra. Por acá. Tierra. La fuente de voltaje. Una fuente de poder. No sé cuántos. Cinco voltios. Pero. Ok. Esta es continua en el tiempo. Y necesita una fuente. Que sea alterna en el tiempo. Para poder simular. Nuestro circuito. Y necesitamos montar un diodo. Y el diodo. Donde estaría montado. Mírenlo. Acá veo el diodo. Un diodo. Rectificador. O un diodo. Emisor de luz. Acá un diodo emisor de luz. Bueno. Podría ser este. O podría ser. Uno de estos dos elementos. Listo. Tendríamos este. O este elemento. Este o este elemento. Digamos que. Este viene por aquí. Y si vienen con dos dios. Para hacer el montaje. Dos dioditos aquí. Vale. A todo. Digan. Esta la ventaja. El Freezing. Es que puede estar. Por protoboard. O montaje esquemático. Si. Podríamos tener de pronto. Un montaje esquemático. También. Este es el A. Este que. Que estoy señalando. Este es el A. Esta que está señalando. Es el segmento B. Sí. Espero que me ha optado de perder. Este es el D. Este es el A, B, C, D, E. F. Este es el F. Y el de la mitad. Este es el G. ¿Y dónde está el puntico? Y el puntico estaría ahí. Entonces. Si contamos. A, B, C, D, E, F y G. A, B, C, D, E, F y G. Son siete segmentos. Ahí van siete segmentos. Más el punto. Serían ocho segmentos. Por eso les decimos de ocho segmentos. Que puede ser unos de ánodo común. O de cátodo común. O de ánodo o cátodo común. ¿Vale? Este si no estoy mal. Es de. Ahí se me olvidó. Creo que era ánodo. Ah, sí es de ánodo. Pues bueno. Y por qué dice ánodo. Es ánodo común. Porque medio me acuerdo. Y están nuevos. Vamos a aprender a medir esto. Antes de llegar aquí. Vamos a empezarnos con un diodito sencillo. Simple. ¿Vale? Entonces cojamos un diodo. Un diodo de emisor. Este es un diodo ¿qué? Un diodo emisor de luz. Y el diodo emisor de luz. Van haciendo ustedes sus prácticas. Ya lo vamos prendiendo. Nuestro multímetro. Y colocaríamos las ondas. En donde y en donde. ¿Vale? Entonces vamos a colocar las ondas. ¿Cuál es el ánodo? ¿Y cuál es el cátodo? ¿El ánodo es el piecito más largo? Sí. ¿El cátodo es el más cortico? Sí señora. Entonces sí. Por acá teníamos unos dibujitos. De este. El cátodo. Mírenlo. Es el más cortico. Y el ánodo va a ser el más largo. ¿Vale? Entonces vamos a hacer la toma de la lectura con el diodo. ¿Listo? Tenemos nuestro diodo. ¿Cuál es el cátodo y cuál es el ánodo? Parte derecha y parte izquierda me hace decir. El ánodo es el izquierdo y el cátodo el derecho. Este es el ánodo, ¿cierto? Ajá. Este es el ánodo. Este que estoy señalando es el ánodo. Sí señor. Este es el ánodo. Entonces el ánodo, ¿a dónde va? ¿A cuál va? El rojo, positivo. ¿Y el cátodo? El negro, negativo. ¿Y qué debería pasar en el LED? ¿Qué debería pasar en el LED? Creo que se prendería. Se prendería. ¿Sí? Entonces debería aprenderse. Veamos a ver si el LED se puede ver que hay una patica más grande y otra patica más corta. ¿Sí? Este rojo lo voy a aceptar. Y sí se nota ahí. Miren que la patica es roja. Está más que más larga que donde está el negro. ¿Vale? Entonces volvamos a conectar y ver si prende o no prende. Y listo. Prendió. ¿Vale? Quitémosle el hold. Que estaba con hold. Cuando le colocan hold, la medida se graba. Entonces por acá hay una H. Y en acá hay una H. Nos está diciendo que la lectura se está grabando. Quitémosle el hold. ¿Estoy grabando la sesión o no? Y podemos ver que el LED sirve y tiene cuánto gasto. Y dice 1.7. Casi 17.03. ¿Vale? Él nos está gastando 17.03. Pues nos está prendiendo esto. Este es entonces la correcta medición para saber si el vio LED es bueno o no. Si está bueno o no. Lo vio este está prendiendo. ¿Cierto? Lo vamos a quitar. Y este donde lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar a un ladito de la mesa. Le vamos a traer este a ver. El más largo creo que es el anodo. Si no me equivoco. El más largo es así. ¿Y cuál es el más largo? ¿Este? Pero para que... Espere, espere, espere. Sí, creo que... No, espere. Sí, ese es. Ahí se puede ver bien. Ahí se puede ver bien. Sí, ese es. ¿Este? El que se señaló, profe. Listo. Este. Este. ¿Y ahí quién va? ¿El negro? ¿La sonda negra, cierto? ¿Y ahí qué va? ¿La sonda negra o la roja? ¿La roja? Es que tú todavía no sé cómo con el multímetro, no lo sé. La roja. Va la roja. En el multímetro que les estaba diciendo acá. Tenemos quién. Mira, ¿sí ves el símbolo del tío ahí? Está un poquito borroso, pero no me alcanzo a ver bien. Espere, espere. Espere, espere. Espere, espere, espere. Espere, espere, espere. Sí, sí, ya lo vi, ya lo vi. Ahí se ve. El símbolo del tío, loco Lucas, y el rojo va al más largo. ¿El negro va para dónde? Para más cortico, entonces. Uy, este oye. ¿Y está bueno o no? Creo que sí. Sí, sí, está bueno. A ver. ¿Está bueno o no está bueno? Daniel. Sí, señor. Sí, está bueno. Porque está aprendiendo, ¿cierto? Y también porque le pasa corriente al multímetro. Sí, está marcando, tomando una lectura. Yo estoy, está tomando una lectura. Y pensé que se estaba dañado. Bueno, dejámoslo ahí. Ahora viene, este, por ejemplo, Alejandro Mejía Yepes. Alejandro. Tenemos el diodo. ¿Listo? Sí. Lo voy a coger acá para que se pueda distinguir cuál es el más largo y cuál es el más cortico. Entonces. Sí, sí. Listo. Acá. ¿Cuál es el más largo? El de la izquierda. Bueno, es mi izquierda. Imagino que será su derecha. O sea, mira la pantalla. Mira la pantalla. Y dime cuál es su izquierda o derecha. Esta es este. 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 Y ahí, ¿quién coloca? ¿Qué onda coloca? Ahí se coloca la roja. ¿Para negra? Listo. La roja. La roja. La roja. Al que dijiste tú acá. Y al otro colocamos el. El negro. El negro. ¿Está bueno o no está bueno? ¿Está bueno o no? No está bueno. O sea, ¿qué hacemos? Tengo, pues, ¿qué me sirve para estas prácticas? Para que aprendan. Y cómo lo colocamos, dónde lo colocamos. En un ladito. Para que estas prácticas se puedan hacer contigo. Bueno, si no. Y ahora este. Viene. La derecha. ¿Este? La derecha es el más largo. O sea, el que estoy señalando. La derecha. No, el otro. Listo, este. Y ahí, ¿quién va? El rojo. Entonces, va rojo, ¿cierto? Y en la otra parte, pues, si no es A, es B. ¿Cierto? Sí. Y, bueno, no vas a ver el. De pronto, no sé si se nota si ilumina o no. ¿Pero está marcando algo? O sea, ahí hay un 1. Sí. Pero ¿te acuerdas que en los otros marcaba un 17 algo? Ahí no está marcando nada. Entonces, no está bueno. No. No está bueno. ¿Ves que no está marcando nada? No. Bueno. Tenemos dos diodos buenos. Dos diodos buenos y ya saben cuál es el emisor y cuál es el colector. ¿Cierto? No, cuál es el ánodo y el cátodo de estos dos. El diodo. El ánodo y el cátodo. Y estos sí están buenos. Bien, compañeros. Vamos a hacer la misma jugada con un diodito de los que habíamos mostrado ya que eran como más pequeñitos. ¿Se acuerdan estos diodos? ¿Sí nos acordamos de estos diodos? Entonces, vamos a ver cuál es el ánodo y el cátodo. ¿Sí? No, es que inclusive ahí lo dice. Pero eso es muy pequeño para que lo vean. Este, Juan Marena, esto es imposible para que lo vean. Bueno, no sé si se alcanzará a distinguir. Lo único que se ve es una bolita blanca y amarilla. O sea, es verdad. Ahí al fondo, ese pin que yo tengo y que estoy tratando de mostrar, ahí al fondo aparece que es, dice positivo. Pero ese es imposible cogerlo acá. Eso toca con una foto. ¿Vale? Entonces, para eso voy a tratar más bien de pintar algo ahí, el rojo, con el marcadorcito rojo. Entonces, vamos a hacerle ahí con una muesquita roja. Ahí les dice, de pronto esto sí les van a tener, es como que deber por creer, por creencia y no por la verdad, como un método científico. Ahí viene al fondo, aparece algo como un signo positivo. ¿Sí? Ese es el positivo. Entonces, bueno, díganme, ayúdame, ¿ahí quién iría? En el multímetro prendiendo, ¿quién iría? En ese rojito, ¿quién iría? ¿La banana qué? ¿El caimán? ¿Dylan? ¿Y en el rojo? ¿Profe, qué pasó? Estamos midiendo esta LED, estamos midiendo esta LED. Entonces, en ese rojito que aparece el positivo, viene pues el positivo. La sonda negativa. Y hay unos de esos que vienen como tres colores, si mal no me acuerdo. ¿Está prendiendo o no está prendiendo? Sí. A ver acá. Sí, profesor, prendió. Pero, si notan este, para este, prende, pero miren el multímetro, no está marcando, solo está marcando. Miren que está marcando el multímetro, ahí no hay casi gasto, ahí casi no hay gasto. El gasto es muy pequeño, ¿listo? Está prendiendo, pero el multímetro está en qué medida. ¿En uno? No, nada. Sí, ahí sí sería más difícil si queremos verlo y notarlo por acá, tocaría ver si nos prende o no nos prende. ¿Listo? Bueno, de ese ya vimos algún diodo con una tecnología un poquito más pequeña. Ahora, si quisiera, Liri, como tratar de hacer una medida más trabajable con estos tipos de diodos, también vamos a hacer la misma vaina, cuál es el positivo y el negativo, y ver si nos prende. Aunque es más difícil de este, ¿cierto? Se puede hacer también igualmente, buscar las dos terminales en este elemento, y en las dos terminales colocarle la sonda positiva y negativa, tanto viéndolo en diodo, ¿vale? Se podría hacer también de esto una práctica. Pero esta práctica sí sería como más presencial. Bueno, ya tenemos esos. Y ahora vienen estos tipos de diodos. Vienen este. Vienen que acá este, este que tengo acá en este momento. ¿Cuántos diodos hay ahí? ¿Cuántos diodos ven ahí? Ahí hay dos. O sea, que esto es un ¿qué? Un diodo rectificador, ¿sí? Con dos dioditos. El circuito que teníamos es este, es este, es este, ¿vale? El cuento de este es que, miren, estos diodos son mucho más grandes. O sea, que es el peaje que van a cobrar estos. ¿Sí? Si fuéramos a la hoja de características de estos diodos, van a cobrar un peaje más grande que un diodo normal rectificador, que los diodos normales rectificadores, por ejemplo. Este diodo es muy parecido a este. Miren esta vaina. Esta vaina. Es grande, es grande. Este y estos son iguales. ¿Sí? Son iguales. Ahora vamos a verificar, compararlo contra un diodito como este. Miren esta diferencia. ¿Ven el que está a mano? Bueno, el que esté pequeñito, frente al otro. Vamos a verificar esos dos diodos. Entonces, voy a empezar con que el cuento el grandecito. ¿Cuál es cátodo y cuál es anodo? Pero acá si no les voy a ayudar. ¿Cuál sería cátodo y cuál sería anodo? ¿Cuál es cátodo y cuál es anodo ahí, Víctor? ¿Me puedes ayudar? Abre micrófono. Pero pues ahí en el mismo cosito negrito no aparecen los símbolos. No. Aparece tan solo una rayita. Gris y el resto negro. Observemos el tablero, Víctor. Esperen. Observe el tablero. Se acuerdan los tableros. El tablero de diodos. Entonces, miren. Acá les dice. Por acá les decía. Entonces, miren. El tablero de diodos es el que le va a ayudar. O sea, ¿ves este diodo que estoy cogiendo en este momento y simbolizando? Hay una franja roja. Una franja roja y una franja negra. ¿Sí o no? Este. Tiene una franja roja y una franja negra. A ver, veamos otro. Los diodos ya los pasamos. Mírenlo. Este no se le hace parecido. Es así. Entonces, tiene una franja negra y tiene una franja blanca. Lo mismo acá. Estos, aunque son más pequeñitos o no. Míralos. Hay una franja siempre negra y una blanca. A excepción de esos dos que están a mano derecha. Que ya son todos este. Y estos son puros negros. Y hay que verlos. Y hay que ver cuál es el anodicato de otra forma. ¿Vale? Entonces, siempre viene una franja negra y una franja negra y una blanca. O una gris. Pero, ¿cuál sería cuál? ¿Cuál sería cuál? Si no sabemos y si no nos acordamos, pues coloquemos el multímetro. Coloquemos el multímetro y lo vas a colocar de un lado o del otro. El diodo está bueno. Ese diodo sí está bueno. Entonces, colocas el negro. Coloca el negro en la franja gris. A ver qué pasa. Y después lo volteas a ver qué pasa. Y así te vas a dar cuenta. A ver qué pasa con uno y qué pasa con el otro. ¿Listo, Víctor? ¿Se me entendiste? Si no lo sabemos. Si no lo sabemos. Y sí sé que el diodo está bueno. Entonces, pues vamos a medirlo de un modo o de otro modo. Entonces, Víctor, ¿con cuál va a arrancar? ¿Negro en dónde? La terminal negra del multímetro, ¿dónde la colocamos? Eh, lo gris. Lo gris, dice. Este diodo, por ser más grande, va a gastar más voltaje. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, puede ser que la lectura sea un poco más grande que la anterior. Así lo colocaste, ¿no? Dijiste así. ¿Qué está marcando? Así en esta lectura que está marcando. No sé, está marcando cuánto. 533. Sí, señor. Se está marcando 533. Pero ahí, lo primero que aparece es un negativo. No, no, no está apareciendo negativo. Y yo estoy viendo desde la pantalla. No estoy mirando el multímetro en sí. ¿Dónde está el negativo? No, no, ese es el símbolo. Ah, todavía estaría bien, pero... Ahí está bien, pero sigamos haciendo la práctica. O sea, tú dijiste así. Ahora volteélo a ver qué pasa. O sea, volteélo a ver qué pasa. ¿Listo? O sea, si es una moda... Acá de buenas le pegamos. Como que sí, Marco. O sea, que el negro iba ¿a dónde? A la franja gris. Parece. Y el rojo va a la otra franja. ¿Vale? O sea, que el negro parecería que es el ¿quién? ¿Cátodo o ánodo? Esa franjita gris que aparece en el diodo. ¿Qué sería? La franja gris que va a ser ¿cátodo o ánodo? Ánodo. Ahí parece que le pegamos. Pero volteélo a ver. Voltealo, Víctor. A ver qué pasa. ¿Te parece? Sí, pero... Hagamos la prueba. A ver qué pasa entonces. Este va para el otro lado y este va para el otro lado. ¿Qué pasó? ¿Está marcando algo? Uno. Nada. Ahí está solo un uno. Eso. Acá, listo. Entonces, ¿está marcándonos algo así? No. Entonces, ¿ya cuál puede destruir qué es cátodo y cuál puede destruir, deducir qué es ánodo? ¿La primera lectura que hizo o la segunda? De la primera. Entonces, negro va para la franja. ¿Listo? Porque así como que si no nos marca. Entonces, estamos volteándolo, ¿vale? Y démosle a ver backlight acá. ¿Cómo es que se le da backlight a este barjino? Normalmente le damos backlight. Bueno, sí. Vale, y el backlight. Así, esta manera sí está marcando. ¿Listo? ¿Este cuánto está gastando? Sí, 528. Porque el diodo es más grandecito. ¿Listo? Porque el diodo es más grande. Ahora, si yo traigo este diodo, pues va a marcar mucho menos, ¿no? Va a ser mucho menos. Y va de la misma forma. Entonces, la franja gris va donde está marcándonos este, ¿vale? La franja gris que es el cátodo. Vamos a marcar este. Entonces, no sé. Juliet, Juliet, ayúdame a medir, a tomar lectura de este diodo. Juliet. Sí, señor. Está el diodo. Entonces, ¿dónde va cátodo y dónde va anodo? De acuerdo a lo que aprendimos hace un momentico. ¿Sí ves la franja gris del diodo? Sí. Ah, no, es la parte negra. Entonces, ah, no. Y como es positivo, va en rojo. Ah, ya. Entonces, el rojo va en el ánodo. ¿Y en la gris quién va? Eh, Cato, que es negro. ¿Ah, sí? Sí, señor. Ah, ¿qué? No, pero ¿por qué me lo puso? Ah, no, sí, 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 así es. Bueno, es un poco difícil para todos esto, esta parte de cinta y ahora hay que prenderlo, ¿no? ¿Dónde está? Acá. Prenda así. Ya. ¿Cuánto está marcando? Cuérate el backlight. Bueno, sin backlight te tocó así. ¿Listo? Y acá. No, pero también que salga la perilla. ¿Dónde está mi mano? Es esta mano. Ustedes. Yo creo que... Listo. Entonces, vas a tomar un pantallazo de esta práctica que hiciste. O todos van a tomar un pantallazo. Tres, dos, tomen su pantallazo ahí para su guía de aprendizaje. ¿Listo? ¿Me avisan? ¿Suelto? Creo que ese video ahí no se está viendo casi. Ahí. Creo que el video ahí sí se puede ver bien. ¿Listo? ¿Tomaron pantallazo ya? Sí, doctor. Bueno, hicimos ya la medida de que de un diodo rectificador pequeñito. Hicimos un diodo rectificador pequeñito. Otro diodo rectificador este. ¿Tomaron pantallazo o no? ¿El grande? ¿No le tomaron pantallazo? Tomemosle pantallazo al grande. ¿Vale? Tomem pantallazo ahí. ¿Listo? Ahí. ¿Dónde está apareciendo la perilla también? La unidad de... La perilla donde la dejan. Tomamos pantallazo de ahí. ¿Suelto? Y ya saben cómo tomar la medida de un diodo. ¿Cierto? Con un ultimate. ¿Vale? Pero entonces vamos a ver de estos. Vamos a empezar a ver este. De estos. ¿Cuál sería el ánodo y el cátodo de una pantallita de estas? ¿Vale? Este... La ayuda es que es de ánodo común. La ayuda es que es de ánodo común. Inclusive creo que su ayuda ahí está. Porque les está diciendo ahí cuál es el pincito del ánodo. ¿Qué quiere decir? Que es de ánodo común que los demás van a hacer que... Todos los demás pines van a ser cátodos. ¿Vale? Vamos a tratar de tomar la medida de esto así. No, pero el témo no. Y ahí aparece bien. Cójalo así. Y... Espero que no lo vaya a dañar. Si observar los pines. ¿Cuántos pines tiene este? Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve pines. Está compuesto de nueve pines. Ahí los pueden contar. ¿Cuántos pines tiene? Y si observan, ya torcí uno. Que ese es el qué? El ánodo común. Ese que torcí es el ánodo común. Retorno de información. ¿Me pueden retornar la comunicación? Si bien está torcidito. Sí, señor. Se le está viendo. El que está torcidito, ¿cuál es? El de la mitad. Ese es el ánodo. Y los demás, que son cátodos. Todos los demás son cátodos para cada uno de los segmentos. Si notamos, cada uno de esos es un diodo. Esos segmentos, esas rayitas que aparecen, es un diodo. Entonces, significa que esto lo va a tener un ánodo que está conectado a todos los segmentos y los demás son los cátodos. Bien. Siendo así, entonces, compañero Fabio, ayúdame con este. ¿Qué hago para ver si están buenos o no? Pues, imagino que conectar los cables de ánodo con ánodo y cátodo con cátodo. El rojo aquí no conecto. El rojo aquí no va. Ánodo. A la pata más larga. No, acá no hay más larga ni hay más corta. Acá tienes que ubicar cuál es el ánodo. Porque es el ánodo. ¿Me queda más largo? No, el que está torcidito. Inclusive, ahí se la dejé fácil. El que está torcidito. ¿Ese es el más largo de todos? No. Todos son iguales. Todos son iguales de largos. Ah, pues desde aquí se ve que es como largo, claro, porque está acercado. No, mire, acá es. Ah, sí, sí, son iguales. Sí, 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 te entendí. Es el que está en la mitad. El del centro es el ánodo común. ¿Listo? Entonces, el rojo, ¿para dónde va? Para el ánodo. O sea, el que está en el centro, mejor dicho. El centro es el que le había torcido como para que se viera un poquito mejor ya. Y este y el otro. ¿Qué va a hacer? Entonces, por cada segmento, ahí tiene su ánodo, su ánodo, que es el ánodo común, y este, coloquémoslo en una de las esquinas, por ejemplo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está prendiendo? Prendí un pedacito, pero solo con una línea. Sí, porque ese es el LED. Ese es el LED. Esa es la línea. ¿Sí? Esa es la línea. Cuando tú lo colocaste en la mitad, ese era quién? Era el ánodo común. Y el otro es el cátodo para ese que está prendiendo. ¿Y cuánto está marcando este? Entonces, tómenle, hay una fotico cuando les diga. Yo creo que ahí y acá. Tómenle una fotico. Ahí. Tómale la foto. ¿Ya? ¿Listo? Y ahora démosle la vuelta, démosle la vuelta al diseño. Y ahora démosle el display para que también vean cómo está por detrás. El comportamiento. Tómenle la foto ahí. ¿Ya? ¿Listo? Pero ahí creo que me hizo corto. Ah, no. Ahí está en uno solo. Pero me vuelve a enseñar la parte de atrás que no le tomé foto. Lo estaba guardando. Pero espero que ahí como que se me desconectó algo. Ahí se fue desconectar cuál es rojo, ¿no? Ya. O sea, que el rojo es el... ¿Quién es? ¿El rojo quién es? Frente ahí, ¿no? Ya estaciono y corto otro pin. ¿El rojo es el qué? El rojo es el anado común. Un momentico. Ahí creo que ya queda. ¿Listo? Gracias. Bien. Entonces, si marqué ese. Marcando, cogiendo ese. No sé. Ahí como que se puede observar la pantallita. Gire la pantallita. Un poquito para que se vean. Uy, hombre. Esto está... Esto es berraco. Ya. Lo vemos ahí. Listo, Fabio. Entonces, el negro pasa lo de este cátodo común al siguiente. De derecha a izquierda. Sí me entendiste o no. Fabio. El negro está... Digamos que que se hace... Este a quién. A, B, C. D, E, E, F. Esa es la F. Entonces vas a pasar el negro al siguiente pin. Al siguiente pin. De derecha a izquierda. ¿Sí me dice entender? O fui yo un poquito. Entonces míralo. Dónde estoy. acá entonces estoy aquí al siguiente pin trato de pasarlo al siguiente pin a este ahí donde estoy tocando pásalo ese pin si se pasa y no se pierde el anterior si pero se va a prender el siguiente ah entonces para formar un número tienes que conectarle varios cátodos tienes que tener varios, o sea que ahí tienes que meterle ¿cuánto? tienes que meterle al ánodo 5 y a ese pincito si quieres iluminar este LED tendrías que meterle ¿cuánto? 0 pues en este, haz que se apagó el multímetro si me hice entender, el ánodo va con ¿cuánto? no sé, va con voltaje el voltaje que se requiera para que se pueda prender sin que estalle esta vaina sin que la pantallita la reentemos o sea que si quieres prender el siguiente ese segmento que está marcando es A, B, C, D, E, S, L, F si quieres prender el siguiente entonces vas a coger el siguiente pin entonces lo vamos a poner al siguiente pin ahí les voy a ayudar yo entonces voy a ponerle al siguiente pin ¿vale? si vieron que se nota mire, se nota ahí que pase al siguiente pin bueno, ahí me está marcando un corto porque se me está prendiendo se me encendieron dos se encendieron dos el caimán me está cogiendo otro quería que me está cogiendo la F y la G al tiempo ¿sí? ahora Fabio, pásala al tercer pin de izquierda a derecha ¿si me entendiste? si, se pasa al siguiente pasa al siguiente entonces vamos a aportar al siguiente pero para que solo nos quede bueno, aunque si yo cogiera los tres miren, el caimán los voy a poner en los tres uy no, no cogió uno pues tendría que prender quién es los tres solo marcaron dos esperen quiero que cojan los tres ¿está marcando ahí los tres? ya no ¿sí? ¿lo ven? ¿por qué me cogió quién? ahí se nota miren, ahí cogí los tres ¿sí? ahora vayan al siguiente entonces el cuarto de izquierda a derecha vayan al cuarto a ver qué pasa cojan el cuarto creo que sería el puntico ¿listo Fabio? ¿me entendiste? sí, eso todo ya lo entendí entonces coge el cuarto vamos a coger el cuarto este miren acabamos uy, si no se soltó ahí espere, esto cogió mal acá el cuarto y se me soltó el anodo ¿listo? entonces ¿qué está pasando ahí? cogimos el cuarto con el negro y el quinto que es el anodo como un pie con el rojo si se unen esas dos me suena continuidad ¿sí? ahí están uniéndose las dos espere, ahí se están uniendo las dos listo ¿se prendió? sí, se prendieron pero varios si quiero tan solo el cuatro solo el cuatro ¿listo? ¿cuál prendió? ahora de ahí van prendiendo uno a uno a uno hasta que tienen que ver cuál es el punto ¿listo? entonces miren ¿sí ven? voy a señalarlos todos así miren por favor de verdad que cada uno no se desgasta haciendo esto miren ¿sí ven como estoy cogiendo con el negro pasándolos así? ¿ven? o sea lo único que no tiene que creer cuál es es el anodo entonces miren si vamos cogiendo uno a uno ¿qué pasa? ¿listo? ¿sí ven lo que estoy haciendo o no? levantan la mano y me dicen lo que estoy que estoy haciendo en este momento por favor compañeros presten atención no quiero que estén en la cama ¿qué estoy haciendo en este momento? pasando el cátodo por todos los pines pasando la sonda negra tomando la lectura de mi multímetro por todos los pines que tienen cátodo si es lo que estoy haciendo entonces miren cómo van saliendo los leds cómo se van iluminando uno a uno ¿cierto? sí ahí se va a probar como que el cuento hay una forma que que si ustedes hacen esto tan rápido y tan rápido y tan rápido yo no alcanzo a hacer tan rápido como lo puede hacer un computador si lo hacen tan rápido y tan rápido que pueden hacer la sensación y la percepción a nuestros ojos de que están prendiendo todos al tiempo me hice entender si son tan rápidos si fueran tan rápidos podrían tener la percepción de que todos están prendidos al tiempo ¿fui claro o no? ¿sí? es una forma como se hace un video el video que es la suma de varias secuencias de fotografías ilustradas al tiempo ¿sí? 24 fotogramas al tiempo ustedes se acuerdan que en un cuadernito así dibujaban así en un dibujo y si lo pasábamos se veía como si fuera una imagen como si fuera un video una imagen que se está moviendo ¿vale? la misma vaina acá pueden hacer esto lo van a refrescar tanto y tantas veces y tantas veces que va a parecer ¿qué? como si estuviera prendiendo todos ¿fui claro o no? ¿fui claro? ¿sí? si lo pasan con tanta rapidez y le mandan los dígitos para que prendan el voltaje para que prendan va a parecer es como si estuvieran prendiendo todos al tiempo mire ahí de pronto si soy tan rápido parece como si estuvieran prendiendo todos al tiempo ¿fui claro? otra forma es pues bueno que todos los iluminen los que quieren en un mismo tiempo unidad de tiempo iluminan todos ¿vale? los iluminamos todos ¿vale? algo así vimos las dos formas que pueden usar para prender una pantallita de estas entonces ahí estoy tocando todos al tiempo esa es una forma o la otra es uno por uno pero tan rápido que va a parecer como la secuencia ¿sí? la suma de varios fotogramas si nos va a parecer que todos están prendidos al tiempo no sé si fui claro y muy bien adiós